Nicaragua sigue siendo un país agropecuario, sin embargo, persisten algunas brechas tecnológicas en la producción y capacitación de los trabajadores y que de no hacerlo podría haber serios problemas en el futuro, señaló economista Huelvion Romero. El sector agropecuario tiene un peso importante en la producción nacional. El tema ahí es que buena parte de la producción todavía la seguimos desarrollando igualito que en la colonia, rosa, quema y espeque. Sin embargo, en el mundo ya se está hablando del tractor robótico, el tractor sin conductor. Mientras tanto, nosotros seguimos con la misma tecnología de la época de la colonia. Seguimos exportando, la cesta de productos que exportamos es básicamente alimento y se producen con este tipo de tecnología. En la caña se está usando bastante riego, es uno de los cultivos que más riego ocupa, eso es parte de la tecnología. Sin embargo, el tipo de riego que se utiliza en nuestros cañaverales es el de cañón, que es uno de los más antiguos, porque el desperdicio de agua es brutal. De hecho, si uno revisa los diarios de hace unos años, va a encontrar que donde llegaba la caña de azúcar, las comunidades se quejaban por falta de agua. Y en el plan industrial, el mundo está atendiendo a la robótica, mientras nosotros todavía seguimos produciendo textiles y calzados, que son altos consumidores de mano de obra, eso es muy bueno para el país, pero que requieren muy poca calificación. O sea, si nosotros no nos preparamos para un cambio en la tecnología de producción que tenga mucho que ver con este tema de las TIC, de la informática, nosotros vamos probablemente a tener serios problemas en el futuro. Romero manifestó qué tipo de capacitaciones se requieren. Preparar a nuestra gente para que nuestra gente sea capaz, no solamente de poder ocupar una computadora, sino que sea capaz de desarrollar software, de producir maquinaria que pueda ser asistida por computadora. Mire, aquí hay una empresa que trajo, en el tema de madera mueble, trajo unos equipos asistidos por computadora. Y se volaron tres años para poderlos poner en funcionamiento, sencillamente porque no tenemos personal en el país para poder trabajar desde esta perspectiva.